Hola, ¿cómo están ustedes? Aquí estoy yo, Eduardo Soto, el abogado de ustedes en Asuntos de Inmigración, y les vengo a hablar ahora sobre la situación que está sucediendo en la frontera. Sabemos que por mucho tiempo la frontera nos ha presentado con diferencias de trato de la persona. Hace unos años atrás existía el programa del MPP, que todavía existe, pero no están recibiendo nuevos miembros en ese programa. Sabemos que el Título 42, que es una ley en los Estados Unidos que permite a los Estados Unidos deportar a las personas que se presentan en la frontera sin siquiera oportunidad de pedir su asilo político en base al supuesto situación que todavía existe, pandemia por el COVID en los Estados Unidos. Y sabemos que por un tiempo, ya hasta hace dos o tres semanas nada más, A muchas personas, nicaragüenses, venezolanos, cubanos, cuando entraban y se presentaban de forma ilegal solicitando el asilo, los estaban pasando y los detenían por unas horas, unos días, algunos una semana o más, pero los soltaban y los soltaban de manera diferente. A algunos les daban un parol, a otros les daban lo que se llama el I-220A y otros, lamentablemente, muy pocos, pero sí existía el que lo ponían en libertad con un orden de deportación. Pero tenemos también la situación de esa persona que había estado anteriormente en los Estados Unidos, fue ordenado deportado y también se presentó en la frontera y los dejaban pasar hasta hace unas semanas nada más y les daban el I-220B, que es lo que es eso, eso es un orden de supervisión que obliga a la persona, aunque los dejen pasar, de tener que reportar de manera obligatoria con inmigración durante los años que dejaban a uno llegar acá. ¿Qué ha pasado? Ahora nos llega a nuestros oídos, por lo menos en el caso de muchos cubanos, ya no los están en gran mayoría, soltando inmediatamente después de haberse presentado acá. Vuelven a la postura que existía durante la presidencia de Donald Trump. Llega el cubano, él o ella presenta su caso de tener miedo de volver a su país, los detienen, no hay salida y están detenidos durante un proceso largo, arduo, difícil y hay que establecer su temor creíble para que uno sea candidato para salir a la calle en libertad y confianza. No con el I-220A, no con un parol, así que las cosas se han complicado. Y ahora nos llegan las noticias, hace solamente 48 horas, de que el título 42 ha sido suspendida. Ya no pueden aplicar ella hacia los que se presentan en la frontera. Ahora el hondureño, el guatemalteco, el mexicano, tiene chance de presentar su caso de asilo político. La frontera nunca ha habido más confusa que en este momento. ¿Qué se puede hacer en esta situación? Yo, ustedes, me busco un abogado. No dejen de buscar ese abogado inmediatamente, porque si son detenidos y les obligan, primero, presentar un caso de temor creíble, siendo detenidos, esa es su única oportunidad de poder permanecer acá al establecer ese temor creíble. Van a estar en un centro de detención donde la paciencia es así, donde la atención es así, de parte del oficial, quien los entrevista, no tienen deseo ninguna de escuchar lo que usted quiere decir. Si usted no se prepara a través de un abogado para esa entrevista, con argumentos concisos, al punto, con peso legal, van a perder. Y entonces, ¿qué va a pasar? Al perder, tienen una otra oportunidad a que un juez de inmigración decide afirmar o reversar esa decisión y van a seguir detenidos. Mi consejo a ustedes es, buscan ese abogado inmediatamente. Yo, en los días que vienen, voy a hacer algo un poco más largo con respecto a la frontera y otros consejos míos, pero este es para que ustedes vayan buscando a ese abogado. Si quieren mi oficina, yo represento mi oficina. Muchos de ustedes, aunque se encuentran en Texas, Louisiana, Georgia, no importa dónde está su ser detenido, los vamos a representar. Muchísimas gracias, Eduardo Soto. El número mío, 305-446-8686. Para que me escriben por correo electrónico info.esotopa.com Los quiero mucho, los veo pronto.